Madre me voy a la isla No se contra quien pelear Tal vez luche o me resista O tal vez me muera ya Creo que hace mucho frío por acá Hay más miedos como el mío en la soltana Chiar con el uniforme Cuando empiecen a pelear Con el casco y con las botas Ni siquiera se marchan No hay mal que no venga a los reyes No hay un Dios a quien orar No hay hermanos ni soldados Ya no hay jueces ni jurados Solo hay una guerra más Desde que llegué a la isla No tengo con quien hablar Somos miles los unidos Por la misma soledad Creo que hace mucho frío por acá Hay más miedos como el mío en la ciudad Ya se escuchan los disparos Entre muerte y libertad Cae mi cuerpo agujereado Ya no podré cantar más Hizo demasiado frío por acá Hizo demasiado frío por acá Hay más miedos como el mío en la ciudad No hay mal que no venga a los reyes No hay un Dios a quien orar No hay hermanos ni soldados Ya no hay jueces ni jurados Solo hay una guerra más Solo hay una guerra más Y cada vez hay menos paz 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 Solo hay menos paz Y cada vez hay menos paz Y cada vez hay menos paz Porque hay menos paz Gracias.